Soy Alicia Martínez Perillo y vengo de Cartagena, la región de Murcia. Empecé a tocar el violín con ocho años. Mi afición por el violín y por la música viene de mis padres, que les encantaba cantar en coro. Y desde pequeña me han inculcado esa educación musical. Bueno, me gustan todos los tipos de música y tengo un grupo, aunque no lo parezca, de hard rock y heavy metal en el que toco la guitarra eléctrica. ACDC, UFO... Es una pasada. Adoro los videojuegos. Me encanta jugar a los videojuegos y además juego de forma competitiva. Me dedico al violín. Esa es lo que más horas le dedico al cabo del día. Además es mi pasión y bueno, yo espero trabajar de esto y llegar muy lejos. Lo demás, pues ya digo, es para el rock, es para desconectar, para ver a los amigos. Y lo otro, otro hobby que me encanta. Este es mi trabajo, lo demás son hobbies. Lo tengo muy claro.